Y bueno pues hoy es domingo, son las 2 y media de la tarde. Ustedes se preguntarán por qué estamos tan arregladitos, porque ya se llegó el día. Hoy es el día que le vamos a revelar a toda nuestra familia, a ustedes, a todos nuestros amigos que estamos esperando. Así que pues hoy vamos a hacer la revelación de nuestro bebé. Nosotros ya sabemos. Nosotros sí, nosotros quisimos saber antes, porque pues la verdad no nos podíamos aguantar. Así que pues la sorpresa va a ser más para ellos. Estamos muy nerviosos, ya tenemos todo listo. Sí, ya compramos algunas cositas para hacer la revelación así un poquito más, ¿cómo le podemos decir? Un poquito más, como más a lo grande, pero va a ser algo sencillo. Que sí, que sí, estamos muy nerviosos la verdad, hasta un poquito estresados, porque pues no sabemos cómo va a salir. Lo tenemos en la cabeza, esperemos que pues sí salga así como lo tenemos planeado. Ahorita esto no es lo que todavía voy a usar. Bueno, Dani sí, ya es. Dani viene cambiado. Ya vengo listo, yo siempre. Nos vamos a vestir todos de blanco y también nuestra familia va a ir de blanco para que luzca más el color que vaya a salir. Y pues ahorita venimos a recoger a alguien que nos va a estar ayudando. Es alguien que ustedes ya lo conocen y que creo que creo que uno es el mejor. Qué bueno que él está aquí con nosotros. Así que lo vamos a esperar a que llegue. Y ahorita les enseñamos quién es. Hola a todos, ¿cómo están? A ver, aquí estamos ya todos. Aquí está Josie. Estamos ya aquí en el Marque, donde íbamos a hacer la revelación. Tenemos aquí a alguien muy especial, a un profesional. Aquí al Papi Víctor. A ver, aquí está Papi Víctor, ¿cómo está? Hola, hola. Ese es el mero mero para las fotos y los videos. Y están listas las cámaras para las fotos y los videos. ¿Cómo se llama la cámara? Una Canon 6D Mark II. Mi bebé. Cámara profesional, ¿no? Cámara profesional. Víctor ahorita va a ser el primero que va a saber. Dice que ya sabe, ¿verdad? Pero no, no sabe. Ya sé. Bueno, va a ser el primero que va a saber porque pues tiene que saber porque nos va a tomar algunas fotillos. Y a ver, aquí está Josie con su outfit. A ver, amor. Con su outfit. Y Italy, a ver. A ver, ¿tu vestido, Italy? A ver. ¿Alguna vuelta, alguna vuelta? Una vuelta. ¡Beso! Como sabíamos que íbamos a venir de blanco, la mamá y la hija son como medias cochinitas. Se cambian hasta el último. Sí. Y no, mira, tú vienes impecable. A ver, ¿cómo te ves? ¡Qué hermosa estás! ¡Ay, pareces una princesita! ¡No rían, no rían! ¡Eso! Saluda, saluda. Mira, arrastrando. Eso, esto. Que se vea el gym. ¡Mucho gusto, mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Saluda a la cámara. Saluda a las la gala. Perdón, perdón. Permítanme, aquí llegando. ¡Ay, gracias! Hola. Alexander Buscáller Al Marchese Gracias por ser agradable. ¡Qué hermoso! Yo pienso que es niño. Yo pienso que es un niño. Yo pienso que es un varón. Pues porque, bueno, a ella la veo diferente a la vez antes. Yo porque mi tío me dijo. A mí me lo cuenta mi moñeja. Con el abuelo. Con el tío. Yo pienso que va a ser niño. Yo pienso que ya es hora de que llegue. ¿Tú qué piensas que va a ser? Niño. ¿Y tú? Niño. ¿Y tú? ¿Qué va a ser niño o niña? Pues nosotros pensamos que va a ser niño. Pues revelación celestial. Oramos y la vea. No, porque va a ser niño, obvio. Porque yo digo que es niño porque todos dicen que es niño. No. ¿Por qué? No. Te lo vamos a contar desde hace al 10. ¿De 10 abajo? Cuando llegamos a uno, pero cuando sigan, tres, dos, uno, boom. Cuando escuchen el uno, ya todos, ¿eh? Ok, listos, listos, ya, ok. Va a contar. Ok, uno, dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ok, listos, 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 listos ¡Suscríbete al canal! 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 Ya salimos de aquí, ya nos acaban de decir, ya sabemos lo que es, ya nos dijeron, confirmado, es una niña, Itali va a tener una hermanita.